Presentamos a Alicia Palazón, que ha venido a presentarnos sus novelas que integran los 16 peldaños, La cripta del santo grial como El laberinto de Zeira, ambas publicadas por Drasana. Alicia, bienvenida. Muchas gracias. La cripta del santo grial. ¿Qué cuenta la cripta del santo grial? ¿Cuáles son esos 16 peldaños? Bueno, La cripta del santo grial es una novela de intriga respecto al cáliz que se conserva en la Catedral de Valencia. Quise hacer una novela porque todas las reliquias verídicas y las literarias tienen su literatura, y en cambio el cáliz que tenemos aquí, que tiene una importancia desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista artístico, en fin, tiene muchas vertientes, pues no tenía ninguna afección. Entonces quise novelar, quise hacer una obra que saliera un poco de esta última tendencia esotérica, mística, que mezcla datos históricos con fantasía, y pues me ha salido esta novela de intriga que estoy muy contenta con ella por la acogida que ha tenido. Te llegó primero el grial, supongo, luego los personajes. Sí, claro. Me costó un poco buscar la fórmula en que no pareciera un devocionario, que pudiera introducir toda la parte histórica que tiene esta reliquia, y que pudiera también describirlo físicamente. Entonces, me pareció interesante, pues hacerlo a través de un intento de robo. Entonces, hay unos personajes que giran alrededor, un portugués que se encapricha con esta... El Mac Goofy, el Mac Goofy, para arrancar. Sí, efectivamente es un Mac Goofy. Uno de los artículos que han hecho sobre la novela que más me gusta es de Carlos Emel, y hablaba precisamente del Mac Goofy y cómo funciona. Y también sobre la importancia de las reliquias. Hoy en día tenemos otras reliquias, pues la guitarra de John Lennon, el vestido de Marilyn o cualquier otra cosa. Pero creo que deberíamos de reivindicar un poco, porque estoy convencida de que si estuviera en otras ciudades sería muchísimo más conocido y tendría un atractivo turístico importante y de reclamo. ¿Y ya estaba en... cuando empezaste a trabajar en los 16.000 años, pensabas ya que habría más de una? No, en principio no. Lo que pasa es que la historia te va llevando. Y aunque se solventa totalmente la trama, la trama acaba. Queda un final muy abierto y entonces necesitaba una continuación. Y una explicación a ciertos hechos que parecen algo sobrenatural o que no tienen explicación, pero que son perfectamente lógicos y... ¿Qué respuestas te has intentado dar? ¿Qué respuestas, a qué preguntas te has contestado? Porque siempre escribir es contestarse a preguntas y la ficción facilita darte una serie de respuestas. Sí, pues me tuve que meter mucho, por ejemplo, en el personaje de... ¿Cómo es esta persona que quiere coleccionar, pero atesorar para él mismo, estos coleccionistas que trabajan, que trafican con obras de arte para su goce propio, qué tipo de carácter obsesivo... Y luego, por otro lado, pues también me he planteado mucho sobre la belleza como una maldición en el personaje femenino. Es un personaje que no asume lo bella que es y para ella es una manera de incomunicación, de no relacionarse con los demás. Es muy vengariana, eso es Kundri. Bueno, he intentado darle un poquito de profundidad a los personajes, a pesar de que es una nómela fundamentalmente de acción, de mucha intriga, pero no quería que fuera plana, sino que tuviera unos personajes que estuvieran bien construidos y que tuvieran un perfil psicológico. ¿Y las fuentes? Pues las fuentes, he tenido en los dos muy presente la intención de Eco en el péndulo de Foucault. No quise releerlo antes de volverlo a escribir y lo releí después, y entonces entendí muchas de las cosas que él escribe, porque a veces es insoportablemente pedante con perdón. Hay algunos momentos en que dices, bueno, lo voy a tomar como mera ficción y olvido que son datos históricos. Ese es el referente que he tenido, es decir, utilizar las fuentes desde el punto de vista estrictamente histórico y no modificar la historia a mi antojo para que funcionara la historia. Foucault ha sido mi referente en estas dos novelas. ¿Y dentro del ciclo del Grial has consultado otras fuentes? Sí, sí, el ciclo del Grial lo tengo muy trabajado y muy leído, pero el ciclo del Grial no tiene que ver con el Santo Cáliz, es otra cosa diferente. Es decir, entonces, sí que utilizo, estábamos comentando antes, algo de Eschenbach, que es el poeta que da libreto a Wagner, al Parsifal, pero lo que son las fuentes griálicas de la literatura medieval no las he utilizado porque se van por otra tangente. Es decir, yo quería hablar de ese cáliz en concreto que no es el mítico y místico de la novela de caballerías. ¿Las podemos leer independientemente? Pues yo creo que sí, se puede leer independientemente independientemente porque en el segundo libro hay una especie de recapitulación en modo de recuerdo, pero es mucho mejor, claro, leer las dos. ¿Abra una tercera parte? No lo sé, voy a dejar que se enfríen un poco, me gusta que las novelas se enfríen. ¿O que dice el editor? Sí, no, el editor me da prisas, pero yo creo que deben enfriarse un poco, aunque sí que es cierto que le he dado ya alguna vuelta a la cosa. Alicia Palazón, los 16 años, la cripta de Santo Grial y el laberinto de Ezeira. Ha sido un placer hablar contigo y haber traído el Santo Cáliz aquí a la Feria del Libro. Santo Cáliz, no el Grial. No, el Grial no. Un placer. Igualmente.